Bienvenidos a otro vídeo con el Dragón de Fuego Hoy os voy a enseñar mi canción favorita de internet Así que, como digo yo, ¡que pase! Espera, que voy a dejarle sitio Más sitio ¿Ahí te vale? Sí, me vale Y un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Venga, mueveos por ahí Que vea alguno que no se mueve, ¿eh? De a su madre, de a su padre No hay igual, mueveos, mueveos, mueveos Así se llama, cena de la voltereta Y ahora, una y un salto increíble Para esta música de guapa y guapa Bueno, ha molado, ¿a qué sí? Un, dos, tres y un, dos, tres Y un, dos, tres y un, dos Sí, eso es lo que yo llamo un buen temazo Ay, ay, ay Esto se llama el cocodrilo cazador Pero de una presa, la da Eso es un tiro de baile La C Disrumpe Bueno, vamos Este, un me gusta Este temazo Yeah, oh yeah Yeah No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué os parece si para el próximo video decimos de dónde son las fotos que he sacado y dónde las saqué y en qué consello? Y también os puedo enseñar muchas cosas. Si queréis podemos aprender más cosas. También pueden ser de sitios donde fui y estaba pensando un poco más. No, no es broma. Que si pienso más me da un ataque. Bueno, pues este ha sido el video de hoy. La canción que más me gusta de internet. Y hasta luego.